2012 es el año del cambio. Año 2012 tenemos que juntos, todos juntos, construir esa unidad, una unidad grande, una unidad que nos lleve a la victoria del 7 de octubre. Y buscando esa victoria del 7 de octubre, el día de mañana, de la mano con Enrique, juntos, vamos a hacer un anuncio importante. Buenas noticias, buenas noticias se vienen para la unidad grande, se vienen para la victoria del 7 de octubre y para la mejor Venezuela.